Si usted dejó de ver sociedad porque llegó tarde a casa porque nunca llegó, porque siempre lo llaman a las nueve, porque no sabía porque no se acordó, porque la señal no llegó, porque cualquier disculpe es buena no importa, hoy usted tiene la oportunidad de habilitar primer grado de sociedad ¡Gracias! 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 Muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros y mil gracias a usted señor del público por acompañarnos, hola Luis Buenas noches Pili, hola Tuti Buenas noches amables televidentes es un placer para nosotros que ustedes continúen tan grata compañía y sobre todo que hayan elegido este su programa preferido de todos los miércoles ¿Cómo es que se va a llamar? ¿El miércoles? ¿Va a seguir o no va a seguir? Su programa preferido de todos los miércoles estamos en diciembre época de navidad, época de sostalgia, entraremos hoy en una profunda sostalgia a recordar aquellos viejos tiempos ¡Ay! viejos pero riquísimos porque eran cuando nosotros estábamos empezando y los videos arrancaban, hicimos videos salesianos como los llamaba Sucran las sorpresas, que son los videos sorpresas de hoy en día Empezamos en 1990 en pleno siglo XIX y estábamos nosotros en la guerra en esa lamentable guerra aquel hecho histórico que traumatizó nuestras vidas y que fue motivo para que nuestro director nuestros libretistas mi mamá y sus hermanos Bueno, hicimos unos videos excelentes por ejemplo, había uno de esa canción lindísima que decía Dime, ¿por qué los hombres ya no ríen? Dime Dime ¿Por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime 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 ¿Por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime Dímelo Dios, quiero saber ¿Dónde se encuentra toda la lana? ¿Aún queda alguien que tal vez lo sabrá? Dime Dime ¿Por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué nos has dejado solos? Dime Dime ¿Por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas irratativas? Dime Dímelo Dios, quiero saber Dime ¿Por qué te miras a escuchar? ¿Aún queda alguien que tal vez rechalar? Dímelo Dios, quiero saber Dime ¿Qué es lo que nos ha dejado? ¿Qué es lo que nos ha dejado? Sí, recuerdo Aparte de eso había que aprovechar tus muecas Porque nunca tenías nada que decir No decías las cosas coherentes La costumbre te iba quedando Recuerdo muy bien Vamos a la playa Oh, oh Sí Pero con ánimo Y yo cantaba Uy, qué oso tan horrible Qué horror Por fin Vamos a la playa Oh, oh 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 Vamos a la playa Al fin el mar es limpio No más veces seguiéndose Sin agua florescente Vamos a la playa Oh, oh Vamos a la playa Oh, oh Y el otro era como Eh, ahí viene la plaga Acuérdate, pero por favor Qué memoria la tuya Bueno, mejor dicho Veámoslos porque ¿Cuál vamos a ver? ¿Todos o uno? Eh, de uno en uno Si ya los vieron Les van a encantar Y si no los habían visto Pues aprovechemos Tú sí tienes una memoria Y siempre después de esta sección No venía a la sección de tus gorditos Ay, sí, entonces yo decía Y ahora veamos a mis gorditos Que son fabulosos, formidables y excelentes Sí, en ese tiempo eran fabulosos Ah, pero ellos están acá Porque no los llamamos Y compartimos un poquito con ellos Venga Ah, están aquí Claro, buenísimos A ver cuáles fueron los mejores videos ¿Qué tal, Emerson? ¿Qué tal, Pili? ¿Qué tal, amigos? Hola 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 Mi queridos, vamos a ver El de El Rock no te necesita Con Andrés Pastrana o... El rock no te necesita El rock no te necesita El rock no te necesita Sí, Andrés Pastrana Que era tan amigo de Luis En esa época Inclusive un malentendido A nivel de opinión pública Explícanos un poco Cómo era esa amistad tuya Tan ambivalente Bueno, y entrando en materia Qué buenos los videos Que ustedes presentaron, ¿no? Oye, sí, ¿te acuerdas el de... Que te sellaron en mi zona? Vete pronto ya Con Juan Martín Caicedo Excelente Nada, que se va Juan Martín Debería posicionarse ya Jaime Castro Vete pronto ya Donde no te vea más No más, no más, no más Vete pronto ya Que no te quiero ver jamás Bueno, pero podíamos de una vez Escoge cuál fue el mejor video y verlo Este de Nueva California Era Envigado Uy, ese era que sí Era buenísimo Igual ni sabía si Envigado Quedaba en California O en Antiguo Era buenísimo Viene y alza Está tan fino Esos que lo censuraban todos Esos que la nueva fuerza Ay, sí, me acuerdo Que todos ustedes peleaban Todo el tiempo por eso El tipo tiene que ser aviador Para que pueda hacerle una visita El tipo tiene que ser aviador Para que pueda hacerle una visita Oye, ¿te acuerdas Ese de Pipe Miquelsen Que nos sugirió Que hiciéramos de ¿Te acuerdas uno Que Pipe Miquelsen Estuvo el día Qué buenísimo Ese video Bueno, veamos Luz Luz José Abuso Tira parte Dito de mí Abuso Lala Lala Lega 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 Y va a rubar Que el chico Su cantar Oye, ¿te acuerdas De la época en que no teníamos Ni siquiera emisora? No, teníamos que trapear acá Yo me acuerdo No había tapete Entonces uno lo tenía que trapear acá Ay, pero un momentico Acuérdese Lo unidos que éramos nosotros John James No lo dejaban venir al estudio ¿Te acuerdas El de Pardo Coppel Y me duele la cara Ese es el mundo Era excelente Y el Marilyn Monroe De Solo te pido la luna Ay, divino Dios, no Pero ¿dónde me dejan la sesión? No, no, no 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 La huelga fue excelente Recogimos una cantidad de plata Y montamos la emisora Con esa plata Hasta el patio Villete monedas Pero, uy, ¿se acuerdan La que les hizo tan horrible Que acabaron ustedes por allá? Uy, qué horror Es la interiorización Es que es imperdonable Es que yo no entiendo Cómo puedo hacer Si un programa que me hagan La interiorización del recuerdo Es lo que conduce A cada uno Ay, qué horrible Bueno Pobrecitos Lamento mucho, hombre Me alegra ver los vistos Pero si no Estamos divinamente acá Mucho gusto Reconocido, señor Rodríguez Que es un placer trabajar con usted Chao Bien, cualca, una me corresponde Las dos Gracias Y recordamos ahora mismo Aquellos tiempos En que nuestros patrocinadores Se peleaban unos contra otros Para anunciarse Tenemos bellos recuerdos De los videos De aquellas propagandas Que nuestro productor Y nuestro editor Poco a poco Fueron creando A partir de su misma creatividad ¿O no? ¿Eh? Este es un desayuno de trabajo Para prepararlo Fueron necesarios Un proceso de paz Dos kilos de mantequilla Cuatro kilos de mermelada Diecinueve constituyentes Doscientas tostadas Quince litros de whisky Perdón de leche Diez kilos de alianzas frescas Dos kilos de azúcar Cien arepasos Y como doscientos Escoltas y croissants Pero como tenemos cosas así de buenas Tenemos también que aguantarnos Al pobre Emerson de Francisco Que definitivamente No tiene arreglo Ustedes pueden creer Que todas las semanas El señor diga El test de esta semana O que haga patrocinios Como Rose con leche ¿Quién iba a pagar eso? Eso está a punto de quebrarse Obviamente Porque no tenía arreglo Zotecnista No presentador de noticias No entiendo nunca Qué estaba haciendo ahí Y pobrecito Pensar que sí Iban a ganar Dice que Qué cantidad de premios El Simón qué Simón Gaviria Tenía par indias Bueno, esas sí se las ganó Con ayuda Pero se las ganó Y de ahí le tenía espacio guardado A otro No se lo va a ganar nunca Porque uno repitiendo eso Toda su vida Y sin tener A la tecnología Que no podía faltar Por este lado Por otro lado Uno tiene que ser suelto Presentando las noticias Ojalá algún día Pueda ver este programa Y entienda Que eso no funcione Qué pena llegar Esa pinta Buenas noches Hoy como todos los miércoles Es miércoles de 1991 Como siempre les habla Emerson de Francisco Premio Nacional Perdón Perdón Con el patrocinio de Vacaciones Deliciosas Artera Presentamos La siguiente nota ¿Qué haces tú Con esa pinta tan horrible? Pues no, es que a mí me pagan Es de aquí para arriba Ay, ahora se está viendo De aquí para abajo Uy, Luis, qué oso No lo puedo creer Que ruede la nota Buenas noches Hoy es miércoles de 1990 Les habla Emerson de Francisco Y esto es Lo que está sucediendo Con el patrocinio de Comida para caballos Presentamos la siguiente nota Con el patrocinio de Baterías al instante Presentamos la siguiente nota Con el patrocinio de Este perro Presentamos la siguiente nota Con el patrocinio de Ubica Personas Presentamos la siguiente nota Con el patrocinio de Ros con leche me quiero casar Con una periodista de la capital Que sepa leer Que sepa... Sentamos la siguiente nota Con el patrocinio de Barras en color Presentamos la siguiente nota Con el patrocinio De El golpe avisa Presentamos la siguiente nota Con el patrocinio de El que siempre paga Los platos rotos Presentamos la siguiente nota Con el patrocinio de La decisión tomada La decisión tomada Presentamos La siguiente nota Tenemos patrocinador de hoy Con el patrocinio de Vacaciones Deliciosas Artera Presentamos Los comentarios de Pili Gracias Luis Tengo un escritorio Oye, ¿te acuerdas De esos invitados Que llevaban al noticiero Tan geniales? Había uno que me encantaba Unas orejotas grandotas Que tenía Era buenísimo Ese me fascinaba No, no, no Es que tenga las orejas grandes Lo que pasa es que tiene Las orejas definitivas No las de leche Sino las definitivas Ah, ya Si se lo oye mucho Eso me quedaba Si era ese Ese era buenísimo Después llevaste uno De donde se inventan Todos esos personajes Nunca pude saber Uno que hablaba Un idioma rarísimo Y había uno como churrito Como de bigotico Que decía Entonces Que una cosa así Ah, sí, sí Entonces sí Estábamos esperando La nueva oferta burocrática Esperaba 25 senadores Y quedamos 8 Pero 8 Suficiente con 8 8 es suficiente Si, no Eran excelentes A mí definitivamente Me mataban todos ellos Era lo que hacía El noticiero De verdad Bueno, ¿no? No, no, no Indudablemente Lo que hace el noticiero Es Emerson de Francisco No hay la menor Perdóname, Pili Tenemos patrocinador de hoy Con el patrocinio de Vacaciones Deliciosa Jartera Continuamos Con los comentarios De Pili Gracias, Luis Mira Y vamos a tener oportunidad De ver alguno De los invitados Que trajeron Veamos entonces El siguiente Recuento histórico ¿Qué dijo? Arqueotcerep Ojalá se entienda Esa vaina Que digo Arqueotcerep Que al revés Sería perestroica Entonces aquí Ya voy acabando Voy a decir aquí ¿Qué dijo? ¿De dónde sacaste Todos esos personajes? No, pues los íbamos Invitando poco a poco Con nuestro Auxiliar de cámaras ¿Invitando o inventando? No, no, no Es la actualidad Es la realidad Muchas gracias Por haberme invitado A este programa Muchas gracias Por haberme invitado A este programa En donde demostraremos Que el sistema CREIS Nuestro sistema satélite Es el único que funciona Ningún otro sistema Satélite funciona En ninguna parte De este país Solo nuestro sistema Es el que funciona Y por eso Nuestra cadena radial Ha querido vincularlo A la televisión A un medio tan importante Como la televisión Y hemos querido probarlo Hoy en vivo Y en directo Con entrevista Muchas gracias Señor presidente Por aceptar Haber venido A este programa Con nuestro sistema CREIS El único sistema Que funciona De satélite Señor presidente Y quisiera hacerle Una pregunta Señor presidente Señor presidente Usted se posesionó Hace un año Usted prometió Hacer un revolcón Señor presidente Usted efectivamente Ha hecho el revolcón Señor presidente Usted dice Que va a seguir Cumpliendo Lo que ha prometido Señor presidente Usted efectivamente Ha cumplido Lo que ha prometido Señor presidente Y usted definitivamente Casi que podría decirlo Señor presidente Sin ánimo De ser demasiado Adulador Usted es el mejor presidente Que hemos tenido Presidente ¿Cómo se siente Usted presidente? No Estoy Estoy Bastante satisfecho Por la manera Como hemos logrado Impulsar En el país Un proceso De cambio Institucional En todas las áreas De la vida colombiana Señor presidente Permítame hacerle Otra pregunta Señor presidente Es verdad Señor presidente Que usted Desayuna Todas las mañanas Con fruta Señor presidente No Eso no es No es No es cierto Señor presidente Y una última pregunta Entienda pues Que el sistema Creciso Es muy costoso En televisión Pero señor presidente La última pregunta ¿Cuándo será Señor presidente ¿Cuándo será Señor presidente Que usted acepta Venir a mi programa A nuestra cadena radial? Yo diría que por ahora Eso no es tan Esencial Ni tan urgente Ni que hace parte De los problemas Acuciantes del país Muchas gracias Señor presidente Y muchas gracias A todos ustedes Los esperamos La próxima semana En el reportaje De mi vida Esos eran geniales Y esos eran buenísimos Había unos que se llenaban De pobrecitos Había unos que eran lamentables Le estaban que acababan ¿A quién te refieres? A Emerson de Francisco Ese no era invitado ¿No era como la estrella Principal del programa? Siempre el patrocinio Tenemos patrocinador de hoy Con el patrocinio de Vacaciones Deliciosas Artera Presentamos Los comentarios De Pili Gracias Luis Buenas noches Amables televidentes Nosotros nuevamente Aquí desde su noticiero Predileto Opiniones de una Estamos lamentando Mucho la ausencia De Jorge Antonio Porque Jorge Antonio Sigue muy delicado De salud Y por esa misma razón No ha podido Acompañarnos hoy Como siempre Hernán Con el costalado De noticias deportivas Y su informativo Noticioso Acerca del informe Deportivo de hoy Esperamos que ustedes Nos acompañen A lo largo del programa Porque tenemos también Las opiniones De Daniel Desde Europa Con sus informes Pícaros e inteligentes Y como siempre La fusilada de la televisión Norteamericana Creucario Y espero que esta semana Hayan leído A Enriquito De su columna Contra Escape Como toda la semana Lo recomiendo Pero vamos ahora sí En directo con las noticias Esperando que Emerson Que nos tenga Las mejores noticias Para esta noche Tenemos patrocinador de hoy Con el patrocinio de Soy electorero No voy a parar Cinco elecciones Sin ganar Y a mi hermano Voy a lanzar Y me mantengo entero Soy electorero César Adolfo Que nos trae Las noticias Deportivas Bienvenido César Adolfo ¿Qué tal La audiencia? ¿Qué tal señorita? ¿Qué tal Emerson? ¿Cómo está usted? Mucho gusto de verlo Me encanta tenerlo Usted en la pantalla Es una maravilla Tener un hombre En el noticiero Tan bueno Como usted Tan importante Efectivamente El idioma Es una cosa relativa Usted sabe Que nosotros Los comentaristas Inventamos palabras Porque las palabras Fluyen Brotan Del sentimiento Del pueblo Esto es Colombia Nuestra tierra Tierra divina Aquí tenemos Que inventar palabras Los comentarios Por ejemplo ¿Se acuerda Esa nota Cuando hubo un penal Que oso Eso sí me pareció horrible Que en el replay No hubo gol En el replay No hubo gol Fue gol Yo vi el gol Y cuando salió el replay El estadio Precisamente Se va a tomar Una pena máxima En directo Ustedes le están viendo El marco Golazo Ta 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 Que golazo Que vive el fútbol Esa pelota No la para nadie Que balazo Vea usted Emerson Allá en el estudio La repetición El hombre toma carrera Le pega con todo Ustedes van a verlo En sus pantallas Un balazo abajo Eso no lo para nadie Es un remate Violento Intapable Vean ustedes Lo bien que le pega El hombre abajo Y Esa fue la jugada Yo lo que Yo lo que había visto Fue Para que nos equivocamos Con lo del Bueno Que fue usted El que me Claro que En bonitas épocas Que tuvimos También nosotros Hacíamos Pero la señorita No entiende deporte Supongo ¿No? También se acuerda Usted señor Emerson Esa Esa entrevista Que le hicimos A ese candidato A la cámara O al senado Que estaba robando cámara En las graderías ¿Usted se acuerda Cómo era que decía él El de Harvard Ah sí señor Pero llegaba De habilitar las graderías Ay sí Porque yo sí me acuerdo De haber ido también Y le preguntábamos Que si la cámara O el senado O el senado O la cámara Vamos al estudio Póneme eso Ah tenemos aquí Al príncipe Andrés Príncipe ¿Cómo le fue en la universidad En Harvard La de París Bueno es en Estados Unidos Nos fue muy bien Sin embargo Tengo que habilitar Dos materias Hacer un curso remedial Pero estamos muy bien Vamos a sacar adelante Este proyecto ¿Y cómo le ha parecido El partido? Bueno el partido Ha tenido tres etapas Muy buenas La primera etapa Cuando fuimos partido Conservador Luego fuimos partido Social Conservador Gracias a mi padre Y ahora somos Nueva fuerza democrática No yo le hablo Del otro partido Bueno el otro partido Está muy atomizado Tiene jugadas muy individuales Y estamos seguros Que su operación avispa Le va a salir Es más bien como el tabano Dale un momento Tenemos patrocinador de hoy Con el patrocinio de Vacaciones Deliciosa Jartera Presentamos Los comentarios deportivos Compromisos comerciales Interrumpimos este noticiero Para dar paso a Escenas del capítulo anterior Hace ocho días Este programa fue interrumpido Inesperadamente Y debemos de reconocerlo Quedó cortado de cualquier manera Con el objeto de no dejar A mitad de camino Tan apasionante debate Hemos decidido prolongarlo Hasta hoy Por favor le rogamos Que nos acompañe Y prometemos No volver a molestarlo jamás Al menos en este horario Muy bien ¿En qué íbamos? Ah sí Que pide César En fin Veamos Permítame un momento Tenemos patrocinador de hoy Con el patrocinio de Vacaciones Deliciosa Jartera Presentamos Los comentarios deportivos Compromisos comerciales Bueno pero de todas maneras Definitivamente fueron geniales O sea hicieron parte De nuestros videos Y lo importante es haberlos tenido Y haber tenido las notas preparadas No importa quien las haya preparado Y supongo que habrán escogido La mejor de ellas Efectivamente preparamos Muchísimas notas Realmente escoger De tan cantidad de material Que teníamos Fue realmente muy muy difícil John James está sufriendo Allá en el estudio ¿Y será que las podemos ver? Eh Las podemos ver o Veamos La siguiente nota Los han superado Pero nunca imitado Ocho desde el gol gritón Tenemos para ustedes Goles de todo el mundo Déjame ver alguna cosita Que no se ve nada Sí Dejame ver alguna vaina Sí Quítate Maravillosa esa música O no Una música Esa música alemana Excelente La música alemana Me fascina La música alemana Muchísimas Que hubieran ganado Esos premios Que él dice ganarse Y que nunca se ha ganado No y lo que pasa Es que en realidad Emerson de Francisco Sí No es original O sea Muchas gracias Emerson Aquí casi en vivo Un nuevo deporte Que será estrenado En los Juegos Olímpicos De Barcelona 1992 Coja la monedita Sin dejar caber la pesa Veamos en el primer intento No, no puede el hombre Vamos a ver Parece que un segundo intento Ahí se lanza Parece que la coge La coge La coge No, no, no Rehusó, rehusó Le queda una oportunidad ¿Será que puede? ¿Será que puede? El momento es histórico Este es un nuevo deporte Olímpico Ahí va el hombre Se lanza Y la coge De aire Qué maravilla La pesa sigue en la mano La coge Un nuevo récord olímpico Muchas gracias Y recuerden La próxima semana Hace lo mismo Pero con la pesa En la cabeza Gracias Emerson No, no, no No, no No, no No, no si ahorita que se habla que tal vez sí que tal vez no pues pueden escribirnos en esta dirección o en este apartado aéreo uno que era maravilloso era Poncho Lentejería como siempre les informó Poncho Lentejería eso joven siéntese qué maravilla es que estábamos hablando de Emerson y en contraposición lo bueno que es usted por ejemplo cómo hizo Fuente no sé si sabes que usted entró a Palacio que esa maravilla denota que hizo estamos muy orgullosos de estar por fin aquí después de cinco años frente a la Casa Rosa al Palacio llegó el ministro llegó el ministro el ministro de qué ese ministro señor ese era el ministro de qué de obras ah era el ministro de obras y esas fueron sus declaraciones vemos como el señor ministro de agricultura de desarrollo sigue haciendo sus declaraciones acerca de la guerra bueno nosotros vamos a remover los obstáculos bueno ministro bueno ministro ahora sí de verdad si va a haber guerra o sea que preguntarse a los protagonistas de la guerra un besito no no pues usted si quiere sigan si va a haber guerra si va a haber guerra bueno eso es una pregunta de qué haces de los protagonistas de la guerra pero luego no son el ministro Jómez y usted nosotros no somos protagonistas de ninguna guerra nosotros estamos buscando la paz del país no hay una guerra contra la inflación luego hay una guerra contra la inflación y a favor del desarrollo oye que fue lo que dijo el ministro el ministro estaba hablando de la vivienda del interés social que acaban de sancionar y que hay 500 mil nuevas viviendas para los colombianos ¿por qué? bueno no gracias el gobierno estudia la posibilidad de hacer préstamos directamente al usuario interesado en la vivienda usada pero con intereses más altos Patricia Jaramillo te veo en Bogotá Patricia Jaramillo dice que el gobierno sigue estudiando las corporaciones a ver si le prestan la plata a la gente para hacer los estudios correspondientes desde la casa de Nariño les informé adelante tú Emerson con las noticias oye y tú de verdad escribes en una revista y es cierto que usted tiene un carnet de palacio que lo dejan entrar a todas partes en el palacio ay no 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 yo quiero que nos cuentes la vez que tú requisaste a los policías y yo no me acuerdo como fue porque yo no veo noticias porque dicen también que claro como la gente lo odio usted por la envidia que tiene lo que pasa es que es amigo de todos ellos y que todos se prestan a eso que usted no es un periodista sino que hacen unos montajes por fácil no es cierto que eso me da no 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 el que odian es al otro a mí es el que me quiere exactamente unos pocos minutos fue el anuncio hecho de que el señor alcalde mayor de Bogotá se lanzaría aún en forma exclusiva quería advertirte Emerson en forma exclusiva estamos cubriendo el lanzamiento seguimos esperando que el señor alcalde decida lanzarse y estamos bien después cubrimos otro lanzamiento pero cuéntanos alguna historia de algo mejor veámoslas en este sitio que está a mis espaldas fue donde se fraguó el fracasado golpe que dio como único resultado para tranquilidad de todos el nombramiento de un civil en la cartera de defensa a las bajas temperaturas no se sabe si son el reinicio de la guerra fría o por el contrario que está haciendo mucho frío y usted se considera o se siente popular o populista yo creo que a estas alturas ya me deben haber ascendido a estadista entonces va a ser presidente yo le puedo hacer una pregunta al doctor Pizano si señor público si quería preguntarle que como ya ah perdón si respete no viejo yo quería preguntarle al doctor Samper que él como ya es un ministro desarrollado políticamente hablando claro porque no aceptó más bien el ministerio de trabajo y que tiene que ver ser desarrollado con aceptar el ministerio de trabajo y con el ministerio ah y si hubiera aceptar el de trabajo entonces estaría pero del ministro yo le estaba preguntando a usted bueno tiene que cambiar de público no vio pero ese es el problema con el público colombiano que siempre es así insolente irreverente no el público generalmente hace preguntas inteligentes pero se encontraron el peor de acuerdo al invitado yo creo si ese es ser pariente suyo el periodista me quitó la pregunta que me tenía bueno muchas gracias señor presidente señor ministro perdón no no también presidente este es el público yo le dediqué un disco al doctor Pastrana se llama el africano el africano ay mama el negro está rabioso quiere pelear conmigo pero yo no yo no pero yo pelear conmigo no podía decir amigo mostrarle al país el amor de este señor pero el problema fue como como lo sacaron el presidente de la república como no había eso mandaba razones por un lado mandaba razones por el otro no se acuerdan la televisión y la tecnología de la televisión nos permiten sobreponer una imagen en otra así hicimos la fototelenovela si era excelente definitivamente esa sección era buenísima porque cogíamos unas telenovelas y las volvíamos a nuestro acomodo y decíamos lo que queríamos decir y otros programitas que también metimos aquí a nuestro me acuerdo de esa que se llamaba dejémonos de lauras creo que tienes dos mezcladas ahí pero las dos participaron y había otra que tenía yo no sé que ver con diabetes o alguna cosa así esa moleo y cruceta no si también producción de rating presenta su zoofototelenovela rosa ¿qué significa esa risa señor? no me diga que está feliz porque devolvieron el surreal no señor ¿cómo se le ocurre? yo no soy rencoroso ni vengativo allá usted señor pero no me sabote el programa de hoy noticias noticias una conocida fábrica acaba de lanzar la línea de hojillas Posillo López es cierto señor y un grupo ecológico adoptó al conocor operial como el símbolo de su organización claro porque se trata de una especie en inminente peligro de extinción y a que no sale esta otra dale pues señor a Luzmero y Tristán acaban de dar un papel protagónico en la ópera Tristán e Isolda no moleste señor cómo se le ocurre confundir a Marta Sen con nuestra máxima estrella del patinaje atenga si verá me pasa lo mismo de Conozuriaga por no creerme pero eso no es todo hablé vía telefónica con Lucho Herrera cuando deje el ciclismo va a dedicarse a las relaciones públicas y a animar reuniones éxitos pues al señor Lucho Herrera en su nueva labor pero esta no me la va a creer yo le creo a todo a usted señor faltaba más acaban de darle una mención de honor al Santa Fe ¿al Santa Fe? sí una medalla al mérito es la primera vez en la historia del fútbol colombiano que un equipo de segunda división queda cuarto en el campeonato de primera división claro como Santa Fe se volvió la segunda división de la América pero miremos esta nota que nuestros periodistas prepararon para es una sorpresa muy especial duerme duerme chito que lo vas a despertar ¿este es Camilo? ¿a nombre de Jafón? ese es el de las pesadillas y no, no puedes despertar porque es terrible donde llega anoche soñé que Virgilio Barco volvía a ser presidente anoche soñé que la coordinadora volaba las últimas dos torres las de Kasparov anoche soñé que el Nobel de la Paz se lo daban al cura Pérez anoche soñé que Tiro Fijo rompí el récord de Helmut Bellinger anoche soñé que el Simón Bolívar se lo daban a Ivonne Nichols sí, sí, sí ay, otra cosa que no nos hemos acordado es de se busca se busca se busca un ciudadano que sepa comportarse en la calle que no olvide sus papeles en los antenes en los paraderos que no sean tan olvidadizos tan desmemoriados que esos papeles que no le sirven los deje en un lugar llamado la caneca que le pierdan el miedo a comportarse como seres humanos bueno, lamentablemente llegamos al final de nuestro programa y hoy comparto muchísimo este sentimiento con Luis esperamos que hayan disfrutado de este año tanto como nosotros con ustedes no queremos despedirnos sin antes agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado y ha hecho posible este programa como Hernando Mario James Jairo Mary Marta Rosita Margarita Tuti Humberto Carolina Camilo Camila Liliana Laura María Cristina bueno, muchas personas no queremos que nadie se nos quede por fuera pero en fin compartimos este sentimiento con todas estas personas que nos han acompañado a nosotros creo que eso es todo evidentemente Cinevisión una programadora sin la cual no hubiera sido posible estar aquí compartiendo con todos ustedes estos momentos Feliz Navidad Feliz Año Bye y miremos a ver si el próximo año Dios los perdone Chao Hemos llegado al final de este programa al final de un año sino que no haya aparecido en sociedad ha sido por culpa de la falta de tiempo de talento de ideas de capacidad operativa de la censura de la autocensura del miedo a la cobardía a la ambolería la lagartería el miedo al que dirán el miedo a equivocarnos el miedo a quedar en evidencia y a nuestra durocracia ha llegado la hora de decir definitivamente cojan oficio y que Dios los perdone ¡Gracias!